¡Bomón! ¡Bomón! Me tengo que llevar a Balto. Balto, vamos al veterinario. Estás mejor, estás bien, pero te tienes que ver el veterinario. Veterinario. Sí, Bobón, te tienes que quedar con Max. ¡Max! ¡Toma, ven! ¡Max! ¡Ven! ¡Ven, cariño! ¡Ven! Bueno, chicos, me tengo que ir. Vamos a llevar a... Aquí, al colega Balto. Balto. Y con Max haciendo sus cosas. Y tenemos que ir al veterinario. A ver cómo va Balto. Mirad, a ver si se le ve un poquito así. Va muy bien, va muy bien. Mirad cómo lo tiene. Muy sequito, muy bien. Si me llevo a Balto. ¡Abalto! Sí, me llevo a Balto al veterinario. ¿Cuidado del bombón? ¿La vas a cuidar? Eh, Bobón. Te va a cuidar, Max. Tenemos que ir al veterinario. Tú calla, que tenemos que ir al veterinario. Vamos al veterinario, tú y yo. Así. ¿Vas a vigilar al bombón? ¿Sí? Cortaros bien. Voy al médico con bombón. Con Balto. Vámonos, Balto.